Es importante para todos, por supuesto para Arroyo Dulce en primer lugar, pero para Salto también porque es el primer convenio descentralizado que hacemos en el pueblo de Salto y por supuesto el agradecimiento muy especial al jefe de bomberos, a la persona del jefe de bomberos, a todo el cuerpo de bomberos voluntarios que mucho se esmeró para que esto sea una realidad, es decir que empezamos a caminar juntos como estamos acostumbrados con las distintas instituciones de este querido pueblo para que las cosas funcionen mejor que lo que están funcionando en este momento. Bueno, para bomberos también, ¿no? Es algo, me parece... Sí, yo como presidente estoy muy contento, aparte como ciudadano, me parece que es una cosa que ojalá podamos llevarla adelante, vamos a hacer todo lo posible de lo que esté a nuestro alcance. Y desde ya estamos muy agradecidos con el municipio de haberlo tenido en cuenta. Por lo que vemos, y esto me parece que es una temática, la gran apertura, ¿no es cierto?, que tiene del municipio con las localidades y con todos los entes, ¿no? Yo creo que es la única, la única, así como trabajamos en el fondo educativo y como trabajamos con las distintas instituciones, bueno, hoy es Arroyo Dulce, la próxima será Ines Indar, y seguir trabajando, yo creo que nuestras localidades que componen el partido de Salto son tan importantes como nuestro pueblo, y para eso hay que darle la prioridad y la, digamos, la laboriosidad necesaria que tienen ellos para que, y que nosotros lo podamos proyectar. Bueno, acá, aparte de todo lo que planteamos, también la asunción de un nuevo delegado, que será en dos meses, pero, bueno, tendrán el delegado que se merece Arroyo Dulce, es un delegado que nosotros creemos que cuenta con el apoyo mayoritario de toda la comunidad, y desde acá, como dije, a pesar de que no sea del mismo signo político, trabajar en conjunto con todos aquellos partidos políticos que de una u otra manera tengan ganas de trabajar, y esta es una muestra más de que queremos trabajar con todos. Sí, eso, tener un delegado que sea de otro sector político, será fácil trabajar, será, no hay las conversaciones previas. Para la SESI va a tener todo el apoyo necesario, eso que no le quepa duda, cuando, hasta que tengamos que decir, tendremos que decir en algún momento que no tengamos plata, pero mientras tengamos plata, lo vamos a hacer, porque creo que Arroyo Dulce se lo merece, la gente está conforme con su designación, y, bueno, esperemos que asuma nuestro apuro para que asuma lo más rápido posible, a pesar del agradecimiento que tenemos con Pedro Raffaelli, y ahora con Abel Díaz, que le han puesto todo el empeño necesario. Pero un delegado del pueblo conoce mejor que una persona que venga de ese alto lo que pasa en el pueblo. Aprovechamos y preguntamos, ¿cómo está Bombero? Bueno, en este momento muy bien, por lo menos se han renovado muchos móviles y todo, en la cual seguimos para adelante con mucho esfuerzo, con mucha ayuda del pueblo y de parte del municipio, de otras partes que los van ayudando, y gracias a Dios estamos en este momento muy bien. Bueno, nosotros le agradecemos y felicitamos, la verdad, por esto. Gracias, estamos contentos. Habla de la seguridad. Estamos contentos. Gracias. 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 Gracias.